Música Continúa la ola violenta en Cersal, un hombre de 38 años fue asesinado. Golpes a la delincuencia dio la policía a Valle a bandas organizadas en Huacarí y el Cerrito, acusados de varios delitos. En Sevilla fue desmantelada la red delincuencial Los Del Alto, su cabecilla había salido de la cárcel hace poco. Jorge Castaño celebró su cumpleaños número 27, dice que está listo para gobernar a Tuluá, mañana se inscribe como candidato. En deportes, Cor Tuluá femenino se lució con tres goles memorables frente al Deportivo Cali en casa. Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta asesinaron anoche a un hombre en el municipio de Cersal. El hecho se produjo hacia las 9.50 en la calle Décima frente al número 1990 del barrio Cerrío, donde Fabio Nelson Arana Rocha, de 38 años, recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, las que le produjeron la muerte en forma instantánea. El obsesor era conocido entre sus amigos como Meñique. Las autoridades se encuentran ante la pista de los autores de este nuevo hecho de sangre en esa localidad. Un hombre identificado como Jimmy Mayer Bravo Cerna, de 42 años, fue asesinado en las últimas horas en la carrera 12 con calle Primera, el corregimiento de Quebrada Seca, Buga. Un hombre recibió disparos en el cuerpo que le causaron la muerte de manera inmediata. Las autoridades investigan los móviles del crimen. Un alumno de la UCEVA, oriundo de Roldanillo, sufrió heridas delicadas tras un accidente de tránsito cuando regresaba a su ciudad de origen. Edwin Alberto Ospina es estudiante de la UCEVA, que sufrió un accidente de tránsito en la tarde cuando regresaba a Roldanillo. El accidente se presentó en el tramo de la doble calzada donde se está realizando el cambio de malla vial y sola y pasó por un carril. La moto en la que viajaba Ospina con su compañero iba orillada a los conos y una tractomula que lo sobrepasó les hizo perder la estabilidad de la moto, provocando el accidente. Ospina fue trasladado a la clínica María Ángel con las heridas en sus extremidades de la parte derecha y debido a lo delicado de su lesión, dio ser remitido a la clínica Rey David en la ciudad de Cali. Allí ingresó a cirugía donde le tuvieron que amputar su pierna derecha a la altura de la rodilla. Edwin Alberto Ospina cursa el tercer semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la UCEVA y desde sus inicios siempre ha sobresalido como uno de los más prometedores docentes en esta especialidad. Igualmente reconocido en el mundo de las bandas musicomarciales como director y bastión mayor, donde también ha tenido importantes reconocimientos. La Policía Valle realizó una operación de contención contra el homicidio y tráfico de estupefacientes en el municipio de Guacarí. Fueron capturados en fragancia dos hombres, una mujer y aprendido, un menor de edad. Gracias a las labores de verificación de las unidades de investigación judicial, se estableció el actual delictivo de varias personas, quienes pretendían reorganizar la estructura delincuencial Los Mameyes, desarticulada el pasado mes de marzo. Es así que en coordinación con la Fiscalía General, se expidieron cuatro órdenes de allanamiento y se logró la captura en fragancia de cuatro individuos. En un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se logra, mediante diligencias de allanamiento y registro, cuatro diligencias realizadas, se logran la captura de cuatro delincuentes, cuatro delincuentes que venían generando zozobra e inseguridad y participando de acciones delictivas como la comercialización de estupefacientes e instrumentalización de personas. De esta manera, también se incauta en el procedimiento un arma de fuego tipo revólver, que también estamos analizando en la uniprocidencia balística, si guarda relación, porque la información que tenemos, con cuatro homicidios en este municipio de Huacarí. A estas personas fueron dejadas a disposición por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, por tráfico, fabricación también de estupefacientes y, dado a la gravedad de los hechos, se le da la medida intramural. También, resaltar que alias Calero y alias Vampirín, dos de estos reconocidos delincuentes capturados, venían siendo recurrentes en el delito y han participado de hechos sicariales que estamos investigando. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y en audiencia de control de garantías, les fue impuesta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario y centro de reclusión de menores, respectivamente, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, con tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En oportuna reacción, la policía capturó a dos delincuentes, los cuales perpetuaron un intento de hurto en el municipio de Huacarí. Uno de los capturados presenta varias anotaciones judiciales. Sobre la vía Bugacali, variante del municipio de Huacarí, interceptaron a cuatro personas que se transportaban por el sector. Estos delincuentes se intimidan con arma de fuego y tratan de hurtarles sus pertenencias a sus víctimas. Estos sospechosos dejaron abandonada la motocicleta en la que se movilizaban y una pistola Pietro Bereta. Logra la captura en una oportuna reacción de la Policía Nacional son dos personas, dos delincuentes recurrentes en el delito de hurto especialmente. Además, se les incauta dos armas de fuego, una tipo pistola Pietro Bereta y el otro un revólver con su respectiva munición. Vale la pena indicar que fueron capturados en momentos en que pretendían cometer el hurto a dos parejas que se movilizaban en una motocicleta en la vía Buga hacia Cali. Una de estas parejas opone resistencia, de ahí se genera la alerta a la Policía Nacional, se logra la persecución, se logra su ubicación. Cuando uno de ellos recibía asistencia médica dado a unas heridas que le generó la persona que una de las víctimas en su reacción fueron capturados, fueron legalizadas sus capturas, se le da la medida de aseguramiento intramural dado a la gravedad de los hechos y seguiremos trabajando para reducir el delito del hurto acá en el departamento del Valle. Uno de ellos presenta antecedentes por homicidio, por hurto de estupefacientes, porte y tráfico de armas de fuego, municiones, en ocho oportunidades presenta anotaciones por estos delitos. A una de estas personas capturadas le figuran ocho judiciales indicados los delitos de homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Los capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente y en audiencia de control de garantía le fue impuesta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, quienes deberán responder por los delitos de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto agravado y lesiones personales. Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 La policía Valle logró la desarticulación del grupo delincuencial Los del Alto. Esto sucedió en el municipio de Sevilla dedicados a la distribución de sustancias estupefacientes y delitos conexos a esta actividad delincuencial. En el operativo se efectuaron nueve diligencias de registro de allanamiento dejando como resultado 10 personas capturadas por orden judicial. Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla, alias Leo, que en meses anteriores habría salido del centro carcelario tras pulgar una pena por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En el marco del plan Choque se logra la desarticulación de esta estructura delincuencial conocida como Los del Alto. Procedimientos realizados en el municipio de Sevilla en el marco de nueve allanamientos y registros fueron capturadas 10 personas que habían sido judicializadas por delitos graves como el concierto para delinquir en concurso heterogéneo con el tráfico de estupefacientes, con el homicidio. De esta manera también en el procedimiento se lograron incautar otros elementos como fueron dinero en efectivo, celulares, algunos alucinógenos, la comercialización de estupefacientes e instrumentalización de personas venían también realizando esta estructura delincuencial y venían generando especialmente injerencia en los barrios El Blarsil y Provivienda del municipio de Sevilla. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y seguiremos realizando actividades contundentes para lograr reducir los delitos de impacto en el departamento del Valle. En los allanamientos se logró la incautación de 5 millones de pesos en efectivo y 6 celulares. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Ecomún es uno de los primeros frutos de La Paz en el que se dan a conocer los proyectos productivos de los excombatientes. Ecomún hizo su lanzamiento en Agroexpo para demostrar que La Paz es un pequeño paso y que estos hombres que ayer empuñaban un arma hoy tienen proyectos productivos. Ecomún son las economías sociales del común le pusimos este nombre precisamente porque son las economías de todo el pueblo colombiano, de la gente del común de aquellos que queremos hacer una nueva economía una nueva forma de vida a través de los proyectos productivos. Ecomún es la organización que reúne a 135 cooperativas de exguerrilleros que se encuentran actualmente en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR. A ver, como ustedes pueden observar en todos los estanes hay productos de las diferentes regiones del país. Tenemos hacha inchi de Arauca, tenemos textiles de la montañita Caquetá, también tenemos maletas de Anorí, tenemos panela del sur de Bolívar, tenemos búfalo, carne de búfalo, que es hoy en el Magdalena medio, tenemos también productos frescos, hortifruticultura, de diferentes regiones del país, de acuerdo al clima, tenemos un proyecto grande de piscicultura, estamos cultivando tilapia, cachama, mojarra, llamó, etc. Los 4.960 exguerrilleros que la integran, trabajan a diario en el campo para empezar a competir en el mercado. El común es la herramienta de reincorporación económica y social de los antiguos guerrilleros de las FARC, que firmamos el acuerdo de paz con el gobierno nacional. En el marco de eso, nosotros comenzamos a generar una serie de propuestas en las regiones de proyectos productivos propios nuestros, de autogestión, y eso es lo que estamos exponiendo ahorita. Tenemos por el lado del gobierno también una serie de proyectos productivos que no han empezado a producir, estamos esperando que comiencen a producir, y pues esto va a potenciar mucho más la capacidad productiva nuestra. En el común, habemos 4.700 afiliados, la idea es que logremos afiliar a todo el conjunto de la población fariana, que somos 13.200 hombres, que hicimos el paso, la transición de las armas a la vida civil y social del país. Con FENALCO Valle los invita a participar de una noche mexicana, este sábado 10 de agosto, en el Club Colonial. Disfruta de show de bailarines, bienvenida con copa de vino, ambientación mexicana, snacks y meji-concierto. Con 10 canciones de la cultura mexicana, sin costo para afiliados, categoría A. Y ve, solo deben descargar sus boletas, en boletasdelagente.com. Te esperamos, este sábado 10 de agosto, en el Club Colonial, Noche Mexicana. En Agroespo, se dio a conocer el rambután, la fruta más exótica de Colombia. En Agroespo, se encuentra la fruta del rambután, producto de un árbol tropical, originario del sudeste asiático, que se da principalmente en climas cálidos, y ofrece una fruta exótica del mismo nombre. El rambután es una fruta exótica, está emparentado con el mamoncillo criollo, y el mamoncillo y el lichi. Es una fruta proveniente de Malasia, pero que ya se está cultivando también acá en Colombia, y se cultiva muy fuertemente en Centroamérica. El rambután se encuentra dentro de las frutas más exóticas del mundo, y los expertos la denominan super fruta, por los grandes beneficios que ofrece. La idea con este producto, es darle a conocer a todo nuestro pueblo colombiano, esta exquisita fruta, y exótica fruta rica en vitamina C, potasio, en ácido fólico. La idea es permear todo el mercado, y más adelante, seguir con las exportaciones. Actualmente se exporta muy poco, pero la idea es primero, fortalecer el mercado colombiano, y seguir con las exportaciones. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso esperen más información en CNS Noticias. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darien, reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias, y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777, o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. ¡Ahí viene Cate! ¡Qué vergüenza! ¡Ay André! Todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad, para el asesoramiento de sus gafas, con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta, y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? ¡Cámara de Comercio de Tuluá! Por una región, en una sola dirección. Continuamos con las noticias. El no tener un control de las redes sociales y páginas web que visitan los niños puede hacer de su hijo una víctima del grooming. Nuestro periodista, Cristian Camilo Gutiérrez, desde el centro del Valle, con toda la información. Adelante, Cristian. Caterina y televidentes, ¿ustedes se han preguntado qué hacen los jóvenes cuando navegan en Internet? Esto mismo le preguntamos a los ciudadanos tulueños, ¿qué hacen sus hijos cuando están en todo el espacio cibernético? Y esto fue lo que nos respondieron. La Internet se ha convertido en la principal herramienta para buscar información y entretenimiento. Sin embargo, muchos de los padres de familia desconocen las páginas que sus hijos visitan en el espacio cibernético. ¿Usted sabe de pronto qué hacen sus hijos en Internet? No, la verdad no. ¿Nunca les ha preguntado o ha visto? No, la verdad yo sí, más que todo a la niña les reviso, pues ya el otro chico es mayor de edad, pero a la chica sí les reviso, pero pues hay tantas cosas que uno no sabe y que ellos sí. Pues buscar información o jugar, pero no... Normalmente, ¿cuánto pasan en Internet? Mi hijo en la noche, mi hija también en la noche, porque en el día estudié. ¿Es consciente de los peligros que de pronto pueden sufrir en Internet, en redes sociales, por ejemplo? Sí, sí, yo los advierto. Mis hijos en Internet, pues así de nada raro, así de indiferencia, no. ¿De pronto es consciente de los peligros que pueden sufrir los jóvenes en redes sociales? Ah, sí. ¿Usted sabe qué hacen sus hijos en Internet? No. ¿Ha monitoreado, ha visto? No, para nada. Mis nietos, la cantidad de cosas que hay para el programa, que no está pendiente el papá y la mamá, puede meterse en el... no sé la palabra en este momento, ¿no? Estar muy pendiente. Siempre he estado toda la vida pendiente de él. Desde que le compré el computador, siempre he estado pendiente de él. Mi hijo ve videos. ¿Sí? ¿De...? ¿Qué clase de videos? ¿Le asustió el carácter que ve? De Nintendo. Desde Policía de Infancia y Adolescencia, acá de Tuluac, se encuentran preocupados, puesto que cualquier persona puede caer en manos de un acosador por medio de las redes sociales. Pero los más vulnerables son nuestros niños y niñas y adolescentes del municipio. Los peligros que pueden encontrar los niños y niñas y adolescentes en Internet a través de las redes sociales son innumerables. Tenemos desde el sexting, el grooming, el mismo bullying, la pornografía infantil. Es decir, son una cantidad de peligros a los que se ven expuestos los niños y niñas y adolescentes a través de las redes sociales que no tenemos un número determinado para identificar este tipo de situaciones. El patrullero Noel Cardona también explicó los riesgos más comunes para los infantes. El sexting básicamente consiste en compartir fotografías íntimas, tanto de niñas, niños, adolescentes. Compartirlas a través de las redes sociales, más puntualmente, por WhatsApp. ¿Sí? Esto es el sexting. El grooming, el grooming es un, generalmente es una persona, un pedófilo que se hace pasar por un niño, se va ganando la confianza de la víctima y llega al punto de ganarse su confianza, su amistad, a tal punto que ya le empieza a pedirle fotos y demás y con esto generan pornografía infantil. Ese es el grooming. El bullying, pues como todos lo conocemos, con imágenes ofensivas o con mensajes denigrantes para cualquier persona, esto se ve mucho en las redes sociales también. Los niños por su natural curiosidad e inocencia son las principales víctimas. Bueno, los niños son muy incautos porque, precisamente por ser niños, entonces un adulto pedófilo, ellos ya son expertos en seducir a los niños por las redes sociales con los que les gusta, con los juegos, con las canciones, con una cantidad de gustos personales del niño y son muy vulnerables. Es deber de la primera autoridad en casa monitorear los sitios web que visita su hijo y las personas con quien comparte información a través de redes sociales. Debemos recordar que los padres y madres de familia son la primera autoridad en los hogares. Desde el hogar se desprende todo. Entonces, como primera autoridad, debe manejar las claves de sus redes sociales, de sus hijos. Y si no la clave, entonces decirle, muéstreme quiénes son sus contactos, con quién es que se habla usted, con quién chatea, pregúntele quién es tal persona, quién es este, quién es este, de dónde vive, no lo conozco, elimínelo por favor. Es decir, mantener un control sobre este tema de las redes sociales porque es necesario y además importante para la seguridad tanto del niño y niña adolescente como para la seguridad de la sociedad en general. En el 2018, en Tuluá se reportaron múltiples casos de grooming ante la Fiscalía. En lo transcurrido del 2019, los padres de familia son más conscientes de la problemática. Padres de familia, mamás, papás, acudientes en general, mucho monitoreo de las redes sociales, autoridad en la casa, no se puede perder, no podemos permitir que nuestros niños y niñas y adolescentes manejen las redes sociales a su gusto y a su antojo, sin ningún tipo de control porque seriamente están expuestos a muchos peligros que tal vez no los palpamos porque no nos ha pasado o no le ha pasado a alguien cercano, pero eso existe y está siempre el peligro latente ahí. Entonces la recomendación es monitorear las redes sociales siempre, constantemente y verificar con quiénes se comunican sus niños y niñas o adolescentes. El consejo que dan es que los padres de familia deben de estar ahí pendientes de... El consejo que dan es que los padres de familia deben de estar ahí pendientes, monitoreando qué hacen sus hijos en las redes sociales, con quién hablan, porque es muy fácil que ellos, en especial los niños, que son los más vulnerables, caigan en manos de cualquier acosador por medio de esta. Muy bien, esta es toda la información que tengo desde acá. Siga usted en estudio con más, Caterine. La nueva terminal de Tuluá es la gran apuesta del alcalde Gustavo Vélez Román. La mega obra está en un 80% de construcción. El gerente de Tuluá, Germán Vicente García, en diálogo con CNS Noticias, explicó cómo va el proceso. Es un proyecto que es muy importante para el municipio. Es una apuesta que le hizo el alcalde, el ingeniero Gustavo Vélez, a construir una infraestructura que le va a cambiar la dinámica, tanto en el tema de transporte como en el tema socioeconómico de nuestro municipio, al centro del valle. Nosotros ya vamos en un avance del 80% de las obras. Hemos terminado ya lo que son todos los pavimentos internos. Hemos terminado también lo que es Valdobosa. Ya estamos trabajando en una de las rutas críticas, que es la estructura liviana, que es toda la parte de fachada externa, por supuesto. Hemos hablado también con el equipo técnico, porque si es del caso, para poder dar cumplimiento a las fechas establecidas en los cronogramas presentados a la Junta Directiva de la Terminal, estaremos redoblando turnos, haciendo jornadas de fines de semana también, para que las labores que se vienen ejecutando puedan ser bien vistas por los tulueños más o menos entre septiembre y octubre de este año. Mira, hay que entender algo. La terminal de transportes que estamos construyendo en el Plan Parcial 5 es una obra que tiene una área cubierta de más de 11.000 metros cuadrados. Es una obra que realmente es de una envergadura muy importante, teniendo en cuenta que muy pocas terminales de transporte se construyen en Colombia en corto tiempo, digámoslo así, y damos un ejemplo. Por ejemplo, la terminal de Tunja lleva ya creo que más de cinco años de construcción y obviamente con unos incrementos en sus valores iniciales que realmente son representativos. Nosotros estamos apenas en los 18, 19 meses de construcción realmente y ya estamos en un porcentaje bastante adelantado. Algunos retrasos que hemos tenido han sido por efectos del clima, como también en los ajustes que se hicieron en un diseño sobre todo de la cubierta que ya la estamos terminando también. Pero entonces son cosas que en la obra civil siempre se van a dar y sobre todo en el tema de cuando se requieren acabados ya de obra blanca. Entonces, por supuesto. Se planifica entregar la obra en octubre según lo establecido con el grupo técnico. El terminal de transportes que estamos construyendo en el Plan Parcial 5 es una obra que tiene una área cubierta de más de 11,000 metros cuadrados. Es una obra que realmente es de una envergadura muy importante teniendo en cuenta que muy pocas terminales de transporte se construyen en Colombia en corto tiempo, digámoslo así, y damos un ejemplo. Por ejemplo, la terminal de Tunja lleva ya creo que más de cinco años de construcción y obviamente con unos incrementos en sus valores iniciales que realmente son representativos. Nosotros estamos apenas en los 18, 19 meses de construcción realmente y ya estamos en un porcentaje bastante adelantado. Algunos retrasos que hemos tenido han sido por efectos del clima, como también en unos ajustes que se hicieron en un diseño sobre todo de la cubierta que ya la estamos terminando también. Pero entonces son cosas que en la obra civil siempre se van a dar y sobre todo en el tema de cuando se requieren acabados ya de obra blanca. Entonces, por supuesto, demanda un poquitico más de tiempo, pero estamos haciendo la tarea y antes del mes de octubre estaremos entregando la terminal a la ciudadanía tulueña. El funcionamiento de la terminal estará a cargo de la Central de Transportes S.A. con la gerencia de Néstor Fajardo y se busca generar un impacto socioeconómico en el municipio. Pues espera que ya empiecen a funcionar empresas en la Central de Transportes que el día de hoy no lo hacen porque alegan que no existe una facilidad al ingreso de los carros que tienen unos tamaños y unas dimensiones pues lógicamente mayores a los que usualmente vemos en la terminal. Entonces, ya todos estos terminalitos que están en la variante ya no van a existir. Por supuesto, ya todas estas empresas serán acogidas, algunos en calidad de copropietarios también y realmente va a generar un impacto muy importante porque nosotros vivimos experiencias, por ejemplo, como la visita que hicimos en México donde un caso particular, la terminal de transporte de Querétaro, es muy parecida a la de Tuluá, funcionaba en el centro de la ciudad, la ciudad creció alrededor de la terminal y luego ya tuvieron que sacarla hacia las afueras y se fue generando una dinámica porque empezaron a construirse centros comerciales, hoteles, hasta temas industriales alrededor de la terminal. O sea que va a ser una dinámica muy interesante la que vamos a ver cuando la nueva Central de Transportes esté funcionando en el nuevo Plan Parcial 5. Ya cuando se empiece a desarrollarle el funcionamiento de la nueva Central de Transportes y empiece a generarse el crecimiento poblacional, ya que ahí tenemos conjuntos, perdón, barrios como Solas de Gualandá y que ya estamos finalizando el proceso para continuar su ejecución, lo mismo que a Soportuli, algunos otros barrios que van a crecer, entonces se va a generar una dinámica diferente y por ende un desarrollo de la ciudad que es lo que la gente espera. La majestuosa obra ha tenido una inversión de 27 mil millones de pesos aproximadamente. En tres meses los Centros Vallecaucanos serán testigos de su nuevo patrimonio. El Mercaplaza Bicentenario se encuentra abierto al público. Los vendedores de productos perecederos iniciaron con el trabajo de traslado voluntario. Los tuloños que disfrutan de un buen salpicón, del delicioso mango metro y los refrescantes jugos en esta temporada de calor tienen una nueva alternativa para hacerlo. Mercaplaza Bicentenario abre sus puertas para todo el público. Los vendedores que antes se encontraban en la intemperie empezaron a trasladarse a sus nuevos establecimientos. Es el caso de María de Los Ángeles Guevara, que antes debía pagar un costo elevado por el puesto que ocupaba como vendedora ambulante. Ahora goza del nuevo espacio. Estoy muy contenta de estar acá. Pues igual me tocaba pagar por el puesto que yo tenía, me tocaba pagar allá al parqueadero y me tocaba pagar como, me tocaba pagar harto. Entonces con lo que voy a pagar allá, pues voy pagando aquí mi local. Acá tengo salpicón, como siempre, porque este es el punto del salpicón. Yo soy la señora que estaba allá en la olímpica, ahí dan toda la entrada a la olímpica. Y vendo jugo de naranja, papaya, piña y el salpicón. Y ahorita pues jugos naturales. La Eucadia Ceballos es otra de las vendedoras que ya desempacó y se instaló en Mercaplaza, Bicentenario, con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Estoy contenta por muchas, muchas razones. Una de las muchas razones que tengo es que ya no se me van a mojar mis productos, ya no estoy a la intemperie, al sol, a las personas en la calle, a los peligros, porque yo corría mucho peligro en la calle. Cuando me llegaba la hora del almuerzo, yo quedaba sola en la calle prácticamente, a merced de que prácticamente un loco me tirara o me atropellara un carro al puesto, o muchas cosas que me podían pasar a mí cuando llegaba la hora del almuerzo, que quedaba yo sola en esa calle. Entonces, no, pero acá ya me siento segura y contenta, porque pues hay muchas cosas que benefician aquí adentro. Sin embargo, aún hay casos de comerciantes ambulantes que se rehúsan al traslado. Yo le digo a todos mis compañeros que están afuera, que están un poquitico reacios a venirse para acá, que no lo piensen, que piensen que esto es para un futuro, para bien de todos, porque es que esto, esto es algo que no es, no es que estamos pagando el arrendo a nadie, aquí estamos pagando nuestro local, y a futuro esto va a ser para nuestra descendencia, se puede decir, los hijos, las personas que el día que nosotros faltemos, ellos van a quedar con algo y para ello salir adelante. Entonces, nada, los animo a todos, les digo por favor, vénganse, que la unión hace la fuerza y la perseverancia hace que uno alcance muchas metas. Entonces, nada, es un poquito difícil porque hay que entender esa situación, de que arrancar de cero es difícil, es muy difícil, nadie dice que no, porque hay que adquirir clientela nueva, hay que hacer conocer el producto que uno tiene, y sucesivamente todas esas cosas hacen que las personas les den sustito. Se espera que más vendedores continúen el traslado en el transcurso de los días para atender a todos los centros vallecaucanos. La Secretaría de la Mujer capacita a gestores para el proceso de víctimas de violencia de género. La protección de las vallecaucanas que son víctimas de violencia de género es una prioridad de la gobernadora Ilian Francisca Toro, que ha dispuesto lo necesario para que cuenten con el acompañamiento permanente de gestores o profesionales que garanticen el cumplimiento de las medidas de seguridad para salvaguardar sus vidas. Son gestores que van a estar en todo el departamento, haciéndole la orientación y el seguimiento y el apoyo a las mujeres que ingresan, por ejemplo, al observatorio de género con una denuncia. La idea de la gobernadora es que ellas puedan tener ese acompañamiento desde el momento que inician el proceso de la denuncia. Serán 40 agentes transformadores, 6 gestores sociales y 26 dinamizadores los que realizarán esta tarea. Los gestores que son los de la comunidad, que nosotros los formamos para que puedan orientar a las mujeres. Y están los profesionales que son los que acompañan todo el tema de la ruta desde la Secretaría de la Mujer. El acompañamiento se hace una vez la mujer realiza la denuncia y se activa la ruta de atención. La Comisaría de Familia ingresa todos los casos que se reportan de violencia contra la mujer en el observatorio de género. Inmediatamente ahí nos genera una alerta y es allí donde inician los gestores a hacer el acompañamiento y hacer el seguimiento de todas las mujeres que han hecho este tipo de denuncias. La próxima semana el acompañamiento de los gestores empezará a ser efectiva para garantizar la atención de estas mujeres víctimas de violencia. El precandidato a la alcaldía de Tuluá por el movimiento La Fuerza del Cambio cumplió 27 años de vida. Sus amigos y compañeros le rindieron una celebración especial en la sede de su campaña y anunció que se inscribirá como candidato del Partido Conservador este viernes 19 de julio. Muestra de cariño y felicitaciones le regalaron a Jorge Castaño en su cumpleaños, una fecha en la que él aprovechó para recordar que pese a ser tan joven se encuentra listo para gobernar y continuar el cambio en Tuluá. Cumplo 27 años hoy agradeciéndole a todos esos amigos que me han dado esos mensajes por el WhatsApp, por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, todos los mensajes los he leído y de corazón les agradezco ese apoyo que me han dado, esas felicitaciones de corazón. Todos esos buenos deseos son los que me alegran a mí también el estar acá. Primero vengan y me conozcan personalmente que ahí nos damos cuenta quién es la persona. Uno no puede hablar de otros sin conocerlo primero. Jorge Castaño se inscribirá este viernes oficialmente como candidato a la Alcaldía de Tuluá y desde las 8 de la mañana se tiene programada una caravana para acompañarlo hasta la registraduría. Invítalos a todos. Recordarles que esta invitación, a pesar de que salgo por el Partido Conservador, hago mi postulación de mi nombre, Jorge Alberto Castaño, por el Partido Conservador, ya candidato oficial, los quiero invitar a todos los colores. Como yo le digo, esto es un equipo multipartidista, donde tenemos que participar todos para continuar con el cambio de la ciudad, porque es que la transformación de la ciudad debe continuar, debe seguir, debe trascender en el tiempo y lo debemos hacer es todos los tulueños que de verdad nos importa la ciudad. Viene ya a trabajar como se debe en la recta final de este proceso, a continuar llegándole a los sectores, a continuar llegándole a los tulueños para que conozcan las propuestas, conozcan de verdad qué es lo que quiere Jorge Castaño para la ciudad y que realmente nos enamoremos de un proceso que va a continuar un modelo implementado en la ciudad, un modelo exitoso y que los tulueños sean el respaldo de ello. De esta manera y con un nuevo año de vida, Jorge Castaño iniciará en firme la carrera hacia la alcaldía de Tuluá. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNN C Noticias. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano, programas para niños, jóvenes y adultos. En el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec. Realiza la inscripción en nuestra página web triple o leo punto uceba punto edu punto co o llama para mayor información al número telefónico dos veinticuatro cincuenta y uno cero uno. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. Quincena, una institución para llevar en el corazón. Hola mamá, sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas, ventas al por mayor y al detalle. Visítanos calle veintisiete número veintiuno cuarenta y cuatro, teléfono dos veinticuatro veintiséis ochenta, Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente cien por ciento campestre. Estamos ubicados en Andalucía, doscientos metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe nueve veinticinco cero nueve setenta y tres. Celular 316-986844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive en el que se vive. Buenos días, señor buenvenido. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vea. Vengo a reclamar quinientos mil pesos que me gané con el veinticinco cero siete. Y chontillito adiós a... El veinticinco cero siete. A ver, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. El equipo Corazón derrotó 3x1 las azucareras del Deportivo Cali en casa con anotaciones de Jessica Caro, Jessica Peña e Ingrid Vidal. Un golazo olímpico marcó la nota predominante del compromiso. Un partido lleno de emociones. Jessica Caro marcó el primer gol para Cortuluá. Golazo olímpico para el equipo del Corazón del Valle. En el segundo tiempo, un golazo de mitad de cancha protagonizado por Jessica Peña de nuevo para las tulueñas. El 3x1 llegó con este tiro penal que convirtió en gol Ingrid Vidal con el triunfo para el equipo de casa. Ni yo me lo esperaba. Pero bueno, gracias a Dios fue el que abrió la senda para la victoria. Y partido de golazos porque el de Jessica Peña también fue impresionante. Sí, bueno, gracias a Dios. Creo que además de los goles queríamos ganar y bueno, se nos dio el triunfo que es lo más importante. Con este resultado, Azucareras y Tulueñas comparten el segundo lugar de la tabla con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. América es líder con seis unidades y Atlético con cero unidades. Está en la última posición. El próximo compromiso será cesado frente a Atlético Fútbol Club. Hoy nuestro compañero de CNS Cali tiene como invitado a Raúl Fernando Montoya, director técnico de los Juegos Departamentales, quien contó sobre el avance de las justas del deporte Vallecaucano. Aquí continuamos en el bello puerto de Mar, Buenaventura con Channel Plus y el canal CNS Colombia con los protagonistas de los Juegos Departamentales. Raúl Fernando Montoya es el director técnico de los Juegos Deportivos y además es el subgerente de competición de Indervalle. Raúl, bienvenido a Channel Plus. Pasó la inauguración y arranca uno de los juegos muy importantes para el Valle del Cauca. Gracias, un saludo a Channel Plus. Ya tenemos nuestro cuarto día de competencia después de esta hermosa inauguración. Podemos continuar en las diferentes sedes y subsedes de Juegos Departamentales disfrutando de lo mejor del deporte del Valle del Cauca. Hablemos Raúl de las noticias que arrojan los Juegos, por ejemplo las diferentes sedes como Palmira, como está Jumbo, como están las modalidades de tiro y de BMX que ya van a arrancar también en la ciudad de Cali. Cada ciudad tiene su emoción, su entusiasmo. Estamos en levantamiento de pesas en Jumbo, por ejemplo. Estamos desarrollando en Buenaventura varios campeonatos como lo es Fútbol PC, Fútbol 7, estamos en baloncesto, estamos en boxeo. Diferentes actividades muy importantes y la subsede Cali que está desarrollando tiro deportivo, aprovechando el hermoso polígono que se tiene en la ciudad de Cali para que todos los deportistas lo puedan visitar. Yo creo que en cada ciudad hay emoción, en cada ciudad hay entusiasmo y cada día tenemos un deporte nuevo y tenemos resultados de los que están en competencia. Nosotros estuvimos muy pendientes de lo que fueron los Juegos hace dos años en Cartago 2017. Comparaciones, Raúl Fernando, con el tema de la medallería a hoy. Hace dos años la supremacía fue de Cali, pero hoy notamos o vemos como, aunque faltan muchas medallas en disputa que son importantes, pero vemos como que se aprieta más el tema de la medalla. Para nosotros es un gusto que se apriete la medallería, porque eso representa el desarrollo deportivo de los diferentes municipios. Nos gusta que Buga gane medallería, nos gusta que Palmira esté en ese tema, que Cali, que siempre ha sido el que le pone el pique a los Juegos, esté ahí en la medallería y absolutamente todos los municipios. Como tú lo dices, falta mucho para terminar los Juegos y hay una característica que hace especial a estos Juegos y es que recordemos que Cartago se desarrolló en 11 días y estos Juegos se van a desarrollar en 17 días. Por lo tanto, nos va a dar mucho tiempo para que los municipios desarrollen y vienen deportes con una medallería muy alta, una natación, un atletismo, son deportes que hacen la diferencia en los Juegos. Bueno, y en Channel Plus, ya para finalizar, no podemos ser ajenos a lo que viene el fin de año, Raúl Fernando, para Indervalle, que es un momento histórico, el momento de poder recuperar para el departamento del Valle del Cauca el título nacional en deporte. Eso también, ustedes están aquí viviendo los Juegos, pero mirando así como por deladito el tema de los Juegos Nacionales. No, tenemos un ojo puesto en Juegos Departamentales, el otro ojo puesto en Juegos Nacionales. Es un gran reto. La señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca, ha apoyado absolutamente en todo a Indervalle y a sus deportistas para que hagamos una excelente representación en Cartagena. Estamos pensando que Valle Oropuro tiene esta vez toda la posibilidad de ser campeones después de dos décadas de no serlo. La última vez fue en 1996 en Bucaramanga y hoy estamos preparados para recuperar ese liderato deportivo nacional, tanto en el deporte convencional como el del deporte para personas en situación de discapacidad. Raúl, muchas gracias y éxito en los Juegos. Muchas gracias a ustedes. Con invitados especiales en el cubrimiento desde el puerto de Buenaventura, Channel Plus y el canal CNS Colombia, pendiente de los vejecimosegundos Juegos Departamentales Oropuro 2019. Veamos cómo se desarrollan los Juegos Departamentales para los jugadores tulueños. En una reñida y fuerte disputa al boxeo femenino, la deportista tulueña Gina Marín logró colgarse medalla de plata en los 48 kilogramos, pelea que demostró calidad y disciplina por parte de la tulueña. Para este miércoles 17 de julio, el seleccionado de Tuluá tendrá un gran día con cinco finales a disputar con los deportistas Silvio Cortés con 60 kilogramos, Jorge Angulo 69 kilogramos, Yoja Caicedo 81 kilogramos y Eimer Caicedo con 91 kilogramos, más Kevin Rojas con 91 kilogramos. Una excelente noticia para la disciplina de paraatletismo con el deportista Jai Berllara, quien logró medalla de plata en la categoría T37. Deportista que enamoró en la pista del atletismo en la subsede Palmira. También se obtuvo medalla de bronce con Angie Catarine Cáceres en lanzamiento de martillo en 3 kilogramos. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias, vamos a una pausa comercial, al regreso más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel, ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Loa enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el centro comercial La Estación. Torre B, piso uno. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento número 2463. Y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex Tienes Ropa. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como torrié en las empanadas. Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuesto, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen. En la carrera 26-2341. Mucho sabor. La escuela de policía Simón Bolívar hizo la entrega de dos camiones de reciclaje para contribuir a la campaña Ayudemos a Ivana. Estamos aquí con la mamita de Ivana, con la señora Luz, entregándole parte del segundo proceso de material reciclable de la escuela de policía Simón Bolívar para ayudarle a Ivana a mejorar su calidad de vida. Este es un proceso difícil, largo, y por eso todos tenemos en lo posible que vincularnos a la mamá de Ivana y a otros casos que tenemos en la ciudad de Tuluá para tratar de ayudar a las personas a que puedan darle a esos niños y niñas tan importantes y especiales para nosotros mejoramiento en la calidad de vida. Lo que entregamos es cariño, es amor, porque pueda que el elemento económico no sea mucho, pero sirve de apoyo a esta familia que tiene que luchar día a día por sacar adelante a Ivana. Nos alegra mucho lo que nos ha contado la mamita de ella, que ha venido mejorando de acuerdo a los tratamientos y eso nos da más fortaleza para que podamos seguir ayudando. La invitación a todos es que nos vinculemos para la campaña de Ivana o cualquier otra de las que hay hoy día en la ciudad para que esas buenas acciones, ese amor llene a estas familias y a estos corazones con la buena voluntad de ayudar. No siempre es dinero lo que hay que dar, es el afecto, es el reconocimiento, es entender el problema del otro y dar así sea una voz de aliento para que estas personas puedan salir adelante. Entonces hoy le entregamos a luz dos camiones con reciclable que ojalá sea de todo el beneficio de Ivana y de ellos como familia y la Escuela de Policía Simón Bolívar se compromete con nuestra gente de Tuluá. ¿Cómo fue el proceso de reciclaje? El proceso de reciclaje es un proceso bien difícil porque primero que todo hay que educar a nuestros muchachos. La mayoría de ellos vienen de sus casas sin una cultura de reciclaje. De hecho las cifras en Colombia son bastante discientes. Solamente el 8% de los desechos que salen a las basuras se reciclan en Colombia. Cuando se comparan con cifras como Suecia que casi el 90% de las basuras se reciclan pues estamos muy lejos y se bota no solamente elementos contaminantes sino también se bota dinero. Eso es un hecho evidente. Entonces la educación primero después del proceso de separación de lo reciclable con lo no reciclable verificar los puntos de reciclaje para que no haya desechos orgánicos para que no esté contaminado sobre todo el PET con otros elementos y de ahí el bodegaje la clasificación hasta el día de hoy que es la entrega final. Es un trabajo que requiere esfuerzo y que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para que en este caso Ivana pueda mejorar su calidad de vida. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! Vivimos en un mundo congestionado lleno de envidias, temores